Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, a la celebración de nuestra Santa Eucaristía. Celebramos hoy en nuestra Santa Madre Iglesia, la memoria de los santos ángeles custodios. En definitiva, pues a nuestros ángeles de la guarda. Damos gracias a Dios por ellos. Nos encomendamos continuamente a su protección. Y vamos a pedirle al Señor la gracia de saberlos valorar. ¿Quiénes son? Hablaremos más detenidamente en la humilía de su importancia en nuestra vida espiritual. Oramos por cada uno de ustedes, por quienes sintonizan la señal de Radio Natividad 101.7 FM, por cuantos vienen a orar en la Capilla María de Jerusalén. Oramos por todas las personas que se encomiendan a nuestras plegarias, por quienes nos siguen en todos los rincones del Estado Táchira y más allá de nuestras fronteras. Que el Señor derrame abundante bendiciones sobre nuestras familias. El Señor Jesucristo que nos invita a participar del banquete de su palabra y de la Eucaristía, nos llama también a vivir en actitud de sincera conversión. A hacernos cada vez más humildes y pequeñitos para entrar en su reino. Por las ocasiones en que hay en nosotros sentimientos de vanidad, de vanagloria, que nos invitan a exaltar nuestra persona por encima del ser de Dios, le pedimos perdón al Señor cantando. Señor, 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 tu misericordia y Dios todopoderoso y eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con amorosa providencia has enviado a tus santos ángeles para que nos guarden, concédenos experimentar su protección aquí en la tierra y disfrutar junto a ellos la felicidad del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y ahora escuchemos con el corazón la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos. Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo. La osa, orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle, ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se levantarán las sombras para darte gracias. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. ¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apáratas de mí tu rostro? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nos podemos sentar un momentito, por favor. Memoria de los santos ángeles custodios. La presencia de los ángeles, la existencia de los ángeles, está bastante bien referida a lo largo de toda la literatura bíblica. Encontramos referencia a la presencia de los ángeles desde el Génesis en el Pentateuco hasta los libros históricos, pasando por los profetas, los sapienciales, de manera muy especial los salmos y el Nuevo Testamento. Pero, ¿quiénes son los ángeles? Primero, hay que decir que son criaturas, porque son creados por Dios. El gran doctor Santo Tomás de Aquino es conocido en la Iglesia como el doctor angélico, porque dedicó gran parte de su teología escolástica al estudio de los ángeles. Nos dice Santo Tomás de Aquino que si bien es cierto que son criaturas de Dios, son inferiores a Dios, pero superiores a los hombres. Lo atestiguan las Sagradas Escrituras. Cuando David dice, ¿Quién es el hombre para que pienses en él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, poquito inferior. Pero los ángeles no son superiores en jerarquía por su naturaleza o por su esencia. Son superiores por su oficio, porque ellos ya están en presencia de Dios. ¿Cómo entramos en comunicación con estas criaturas o estos seres espirituales? Entraremos en comunicación con ellos en la medida en que también nosotros nos hagamos cada vez más espirituales. Pero espiritual no significa esotérico, porque hay que decir las cosas bien dichas. Muchas veces caemos en falsas creencias más o menos esotéricas con respecto a los ángeles y les atribuimos poderes, curaciones, visiones que nada tienen que ver con su verdadera naturaleza, empezando por su apariencia, pues son seres espirituales y poco se nos refiere de su apariencia. La figura del angelito alado corresponde más bien al imaginario colectivo un poco religioso de los seres humanos que a su referencia bíblica. En las sagradas escrituras tienen apariencia muy común, muy parecida a la nuestra. No se nos hablan de aureolas, no se nos hablan de alas, no se nos hablan de otro tipo de presencia distinta. Incluso pueden confundirse con los seres humanos, pero no son físicos. Repito, su naturaleza y su esencia es de carácter espiritual. ¿Cuál es la función de los ángeles? Comunicarnos el amor de Dios, comunicarnos las buenas nuevas del amor de Dios, la salud de Dios, la guía de Dios, el consejo de Dios. ¿Podremos entrar nosotros en contacto completamente físico con ellos? No, porque no son seres tangibles, no son seres físicos, son seres espirituales y llegarán a nosotros en la oración. Así que muy probablemente la Santísima Virgen María, cuando entró en diálogo con el ángel, el arcángel Gabriel, estaba en espíritu de oración, estaba orando y escuchó que el mensajero de Dios tenía unas palabras hermosas para ella. Pues bien, que existen los ángeles, que sí, que lo atestigua la palabra de Dios, que están con nosotros, que sí, que lo ha dicho el mismísimo Señor Jesucristo, que nos cuidan, sí, y nos comunican gracias, bendición, salud, que el consejo que nos enseñaban desde pequeñitos a orar al santo ángel de la guarda es efectivo, muchísimo, y no despreciemos la fe sencilla y la ilustración que nos pueden brindar los abuelos. Estamos cayendo en un excesivo materialismo en la vida y el excesivo materialismo que se cuela también en nuestra vida espiritual nos hace que nos perdamos muchísimo, muchísimo de la gracia y de las bendiciones que Dios nos da. Porque no todo se juega en el estadio físico, no todo se juega en este mundo mercantilista de relaciones físicas competitivas, hay que abrirse a la trascendencia, es propio de la persona de fe. Entonces, que un católico no crea en los ángeles, pues, es un católico que está viviendo de manera incompleta su espiritualidad. Pero repito, los ángeles, según nos lo revela las sagradas escrituras, no debemos confundirlos para nada con movimientos esotéricos, no debemos confundirlos que nos hacen extrañas intercesiones y que les atribuyen casi poderes semejantes a los poderes de Dios. Ellos son servidores de Dios. Están para alabar a Dios, para cuidarnos a nosotros y para comunicarnos todo lo que reciben de Dios por estar más cerca de su presencia. No debemos de ninguna manera endiosarlos. Sí, encomendarnos a su protección. Sí, agradecerle su compañía. ¿Cuántas veces en la vida hemos estado en peligro físico, espiritual, anímico, psicológico y los angelitos del cielo nos han cuidado? Podríamos pasar gran parte del día hablando de ello. pero no hay tiempo suficiente. Ahora bien, para finalizar, debemos aprender de los ángeles a ser comunicadores del amor de Dios y cuidar también a los demás. Una de las maneras más hermosas de honrar a los ángeles y a nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel custodio, no es reunir todas las imágenes que se puedan conseguir del imaginario sobre los ángeles, no es intentar investigar los nombres de ángeles recurriendo a libros y literatura bastante controversial. La mejor manera de honrarlos es, primero, teniéndolos presente en nuestras vidas y en nuestras oraciones, y segundo, también imitándolos, vivir para alabar a Dios y para servir, cuidar y comunicar el amor de Dios a los demás. Y así nosotros, de alguna manera muy imperfecta, pero sí muy bien intencionada, ser ángeles para las personas que Dios nos pone en el camino. Esa es la correcta manera de vivir esta espiritualidad y la presencia de los ángeles en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a comprenderlo, pero sobre todo a vivirlo. Que así sea. Amén. Y ahora, junto al pan y al vino, presentemos al Señor nuestras ofrendas ante su altar. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Oremos mis amadísimos hermanos para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos en la festividad de tus santos ángeles y concédenos que su continua protección nos libre de los peligros presentes y nos guíe a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles ya que el honor que tributamos a los que fueron fieles redunda en tu gloria y proclama tu grandeza pues si es digna de admiración la criatura angélica lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo Señor nuestro por él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo cantando santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en las alturas oh sana oh sana en las alturas santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana en las alturas oh sana oh sana en las alturas santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo eres en verdad Señor tú eres la fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía mis amados hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida también desde sus hogares y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario con su auxiliar Juan Alberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección que llevamos en el corazón y te encomendamos en esta eucaristía admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su casto y fiel esposo los apóstoles los ángeles custodios y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de esperanza porque somos hijos de Dios pidamos la gracia al Señor de vivir aprendiendo de los ángeles a alabarlo en todo momento y circunstancia de la vida y hacer también nosotros mensajeros del amor divino con nuestros hermanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu gracia y tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia convocada por tu amor y escuchando la Eucaristía también desde sus hogares de trabajo y sus hogares y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes compartamos como hermanos el don cristiano de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz mis amados hermanos él es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes convidados a participar en esta Eucaristía con el Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna amén y a quienes escuchan la señal de radio natividad desde sus hogares o puestos de trabajo les invitamos a orar la oración de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio digamos juntos Señor Señor mío Jesucristo yo creo que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo por encima de todo y desde lo más hondo del corazón quisiera recibirte en la santa comunión para estar mucho más unido a ti ya que ahora no es posible ven al menos con la presencia consoladora de tu espíritu te recibo como amigo y como Señor y me uno plenamente a ti sé que nada podrá separarme de tu amor amén tanto amó Dios al mundo que es su único hijo él entregó y para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna tanto tanto amó Dios al mundo que su único hijo él entregó y para y para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna Jesús Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre me sana y sacia mi alma está vivo está presente mi Dios es real y yo le adoro reverente muy bien y antes de concluir la santa eucaristía vamos a orar a san miguel arcángel oremos juntos san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo reprímelo Dios te pedimos humildemente y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno a satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas amén oremos señor tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de nuestro redentor condúcenos por medio de sus santos ángeles al encuentro glorioso con Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén encomendamos nuestra vida también al amparo amoroso de nuestra madre santa virgen maría de jerusalén dios dios de salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y que el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con la bendición del señor y el auxilio de nuestra santa madre maría podemos permanecer en paz eres tan sencilla como luz de amanecer eres tu maría fortaleza de miseria tú eres flor eres del señor te dejaste acariciar por su amor yo quiero estar en las manos del señor como tú y para amar en las manos del señor como tú 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 Gracias por ver el video